Sales a la calle a buscar trabajo. Después de estar buscando durante todo el día y sin tener éxito, decides regresar a tu casa. Que mal no encuentro trabajo. Estás en el sofá cuando recibes una llamada. Hola, hola amiga soy yo. Te llamaba para avisarte que en donde trabajo están buscando una empleada. Muchas gracias por la información amiga. Mañana iré con mis documentos para que me contraten. Así que al día siguiente vas a la empresa para solicitar el trabajo. Bienvenida solo llene el formulario. Y mañana le avisamos si está contratada. ¡Perfecto! Luego de llenar el formulario decides ir a tu casa. De seguro me van a contratar. Después de un día ves que te han aceptado en el trabajo. Así que te alistas para tu primer día. Llegas y ves a tu amiga. Amiga sabía que lo lograrías. Gracias amiga. Luego de la jornada de trabajo tú y tus compañeras se quedan arreglando unos documentos. Amiga ya es muy de noche y nos dejaron con todas las puertas cerradas. Tranquila luego buscamos las llaves. Luego de varias horas empiezas a alucinar. Amiga creo que por el sueño empiezo a ver humo. No estás soñando. El lugar se está quemando. Caso. Las trabajadoras de Coppel. Lugar. México. Fecha. 10 de noviembre, 2010. Eres un joven. El día de hoy tienes planes de ir a ver un lago muy famoso de tu país. Sin duda esta será una gran experiencia. Luego de un largo viaje por fin llegas al lugar. Bajas de tu vehículo y empiezas a explorar. Tomaré tantas fotos como pueda. Vas tomando fotos. Cuando llegas al lago. Es hora de contemplar esta belleza de la naturaleza. Sin duda estas serán las mejores fotos. Vas tomando fotos cuando. Ves que a lo lejos hay una tortuga con un gran tamaño. Veré si puedo asomarme más para mejores fotos. Vas acercándote para tener un mejor ángulo. Cuando te das cuenta que. Eso no es una tortuga. Caso. El Nahuelito. Lugar. Argentina. Agarras un muñeco. Con un arma punzo cortante le quitas el relleno. Y luego lo reemplazas con. Arroz y un poco de tu sangre. Después procedes a cocerlo con el nuevo relleno. Hecho esto acabas de formar un nexo con el muñeco. Luego procedes a llenar tu bañera con agua. Una vez teniendo la bañera llena. Deberás añadir una pizca de sal. Después tendrás que ponerle nombre a tu muñeco. Y deberás esperar a las 3 de la mañana. Una vez llegado la hora. Deberás repetir la frase. Es el turno de. Seguido de tu nombre. Una vez dicho la frase. Toma el muñeco y déjalo dentro de la bañera. Luego deberás apagar todas las luces de tu casa. Y después deberás tomar el muñeco y decir. Te encontré. Y con el mismo arma punzo cortante. Deberás atravesarlo hasta la espalda. Después deberás colocar el muñeco en donde estaba antes. Y procedes a decir. Ahora es tu turno. Dicho esto. Debes esconderte rápidamente. Porque el muñeco. Te devolverá el favor. Caso. El ritual de Hitori Kakuremo. Lugar. Japón. Bueno gente. Este ha sido el video de hoy. Si te ha gustado. Te agradecería mucho que dejaras tu like. Y ya que has llegado a este punto del video. Comenta galleta. Veamos a cuantos confundimos. Y sin nada más. Que decir. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!